Hola muy buenas, nos venimos hoy hasta San José de la Tigra para tener como invitada A una señora que definitivamente ha sido una lideresa de este pueblo y además una muy reconocida cocinera Que ha sido pues super popular, tanto por su picadillo, sus tamales, su pan, en fin, por todas las delicias que ella hace Me imagino que cuando les hablo de que es de la tigra, ya la mayoría sabrán que les hablo de doña Carmen Campos Doña Carmen, bienvenida al programa, un gusto tenerla Muchas gracias Amarili, de verdad le agradezco mucho a usted y al canal Que me tomen en cuenta y tomen en cuenta mi familia porque este proyecto es de familia y mi vida también es mi familia Muchísimas gracias a usted más bien por abrirnos las puertas de su casa Encantado de estar el día de hoy acá Y doña Carmen, bueno en este programa siempre hemos tenido, por decirlo así, una pasarela de personas que han contribuido con su trabajo al desarrollo de esta región En el caso suyo, podemos decir que usted tiene raíces muy firmes porque su papá fue uno de los primeros fundadores de la tigra, podríamos decirlo Incluso su mamá fue una de las primeras señoras que hasta hizo historia, verdad, cuando vieron los primeros votos femeninos y demás Entonces cuéntenos un poquito de dónde vienen esos orígenes de doña Carmen, de ese papá y mamá que le enseñaron a querer esta tierra de la tigra Bueno, soy hija de Heriberto Campos y Alejandrina Araya que vinieron de San Ramón Mucha gente de aquí de la tigra vino de San Ramón y ellos vinieron de allá, un matrimonio que trajo a este mundo 15 hijos, de los cuales todavía estamos 10 Y yo soy la número 9, o sea que en estos tiempos ya no me hubiera quedado a mi campo, verdad, la número 9 en la lista de la familia Y una familia muy responsable, digo yo, con la comunidad, con la familia y con el país Porque tuvimos la dicha de que mi mamá fuera una de las que participó en el primer sufragio femenino Acá en la tigra el 30 de julio del 50, de 1950 Y junto con ella ocho, muchas mujeres valiosas de acá Y de veras que para mí es como, yo me siento como privilegiada del hogar donde Dios me permitió nacer Donde me trajo, verdad, y después de las oportunidades que tuve Mi mamá siempre fortalecía mucho el que se colaborara Y papá era ahí, participaba todo el tiempo, en escuela, en todo lo que hubiera, verdad Ellos vivían participando en el fútbol, ni para qué, verdad Y entonces aquí estoy ya, ahora con una nueva etapa de mi vida con hijos Y disfrutando, disfrutando digo yo, porque uno lo que hace ya es de verdad disfrutar de la vida De ver el tiempo que ha pasado y lo que uno ha podido escalar Y este, tuve una buena experiencia, le digo a Marilis, que formó mi vida también Que fue el hogar de ancianos, trabajé para el hogar de ancianos un tiempo Y este, de acá, de más arriba, fui a estudiar a un colegio nocturno en Ciudad Quesada Fui árbitro de fútbol Eso es un hito, doña Carmen, porque ver a una mujer árbitro hace años atrás no era nada común Bueno, aún todavía ahora, verdad Sí, claro Si en estos tiempos es difícil, imagínense, en el 74 ¿Y qué le decían? Bueno, qué no le decían, verdad Mejor, hasta ahí, verdad Pero sí fue una bonita experiencia mi vida De este, en la trayectoria que he tenido hasta aquí ¿Y usted era árbitro de partidos masculinos? Sí, así solo, no es que no había Solo masculinos Solo masculinos Bueno, a lo más que llegué fue una cuadrangular que había como semifinal en el estadio Y entonces, en ese entonces, con un señor que se llamaba Roger García y Carlos Quiroz Carlos, sí, Quiroz, un hijo de don Carlos Quiroz Estos eran mis compañeros Mi entrenador, mi asesor era Juan Soto París Guillermo Morales O sea, es una historia bien bonita, de verdad, que me permitió la vida Cuando usted dice que le gustaba el fútbol, de verdad que era en serio Una buena herencia y le dejó papá Sí, una buena herencia, sí Y después la parte de la cocina La heredó de mamá, verdad Mamá a nosotros nos enseñaba ella A cocinar desde muy temprana edad Muy temprana edad usted tenía que hacerse cargo esta semana De la cocina, verdad Bueno, le dejó buena herencia Sí, y este, y yo pienso Yo pienso, verdad Que Dios me dio buena mano, verdad Para el sabor de las comidas Porque eso hay que tener Perdona que le interrumpa, buena mano no Y es que les tengo que decir que en este programa Yo estoy inspiradísima Primero porque huele delicioso Detrás de nosotros están preparando mucho Del pancito y la comida Que doña Carmen y su familia venden en la feria Los jueves y viernes en Ciudad Quesada Entonces el aroma me tiene a mí como loca Aparte les voy a contar un secreto Ustedes me ven aquí muy contenta Pero es que ya yo me pegué una comidita grande Ya comí pancito Doña Carmen me invitó al picadillo Pejiballes Este... Muchas gracias por su hospitalidad Y como usted lo dice Usted tiene una mano Que ha trascendido Cuando se habla de que doña Carmen Estaba en una cocina comunal La gente quería ir a comer ¿Verdad? Sí, verás que gracias a Dios Sí, pero yo creo que este Yo me uno al mérito de las mujeres de la Tigra Son buenas cocineras Y usted llega Donde llegue ahí una mujer de la Tigra Verás que cocinamos bien Gracias a Dios Sí, de veras Si usted iba al Pavón Si iba a Monterrey Porque ahora ya no está Mamalía ¿Verdad? Pero en el Pavón hay buenas cocineras Que nacieron aquí Entonces Eso este Yo creo que este Tiene que ver también el calor humano Donde se nace Donde usted crece Todo eso va formándolo a uno En todos los campos ¿Verdad? Y el sabor también ¿Verdad? Porque si usted es positivo Tiene que ser positivo uno ¿No? Cocinar con amor Voy a hacer una comidilla No, no Voy a hacer comida Con respeto ¿Verdad? Voy a hacer comida Y este Yo me hice una sopilla No, nada de eso Usted se hizo una sopa O sea Amarilis Es como usted Usted lo que hace es un programa Usted no hace un programilla ¿No? Y así es igual En todo el campo Uno tiene que ser Positivo Y este Y de verdad Reaccionar Positivamente Ante las cosas Que se le presentan Y este Y se sale Se sale ¿Verdad? Y sale Y vieras que No sé si vale la pena O sea No es que si vale la pena Si no es el momento Para decirle que mis hijos Vieras que Han aprendido el oficio Vamos a empezar con su vida De atrás para adelante ¿Verdad? Lo último que usted hace Es el tema De las comidas Panes y dulces De Calvin Campos ¿Verdad? Como usted lo llama Antes de eso Tuvo toda una trayectoria comunal Pero vamos a empezar De atrás para adelante Porque estamos aquí En la cocina ya Entonces Lo que usted dice Es muy importante Este es un proyecto Familiar Donde Bueno Dios no le dio mujeres Entiendo que solo son Son hombres ¿Verdad? Lo que tiene ahorita Bueno Me están saliendo hijas Ahora ¿Verdad? Me están saliendo hijas Bueno Y era parte Parte de la vida ¿Verdad? Sí Entonces Esta familia suya Ha sido muy importante ¿Verdad? Aquí cuando llegamos Vimos a los muchachos Como dicen Fajados ¿Verdad? Ayudándole a cocinar A limpiar y todo Entonces es un proyecto Familiar muy bonito también Que los ha ayudado También a unirse en familia Sí Este Bueno Y ahora En este momento Digamos Trabajamos Todos Digamos En la elaboración Porque Este Tenemos un puesto En la feria En la feria De Ciudad Quezada Tenemos un puestito En la feria De la fortuna Y Y este Y queremos Fortalecernos más Entonces vamos Casa a casa Y nos llaman O sea Es Y este Y entonces Hay que Fortalecer la familia Pero fortalecer Para fortalecer También el proyecto Tiene que estar Unidos Y el proyecto También crece Es una Una situación Es como una comunidad Amariles Si todo está Entrelazado ¿Verdad? La comunidad Sale adelante Doña Carmen Y es vacilón Porque usted Decíamos Como buena mamá Enseñó a sus hijos A cocinar Y ellos también Hacen un aporte Interesante ¿Verdad? Ellos son súper Trabajadores Al lado suyo Muy trabajadores Si yo Yo este Doy fe No es así como por No yo doy fe Que ellos son muy Trabajadores Y ahí vamos Ahora le van a aparecer Más mueras Bueno Dejemos ese campo Dejemos ese campito Para Bueno La verdad Que Para las personas Que nos están viendo Doña Carmen Contarles Aprovechar Y contarles Que es lo que usted Ofrece En las ferias Tanto de la fortuna Como de ciudad Quesada ¿Cuáles son esos productos Tan deliciosos Que usted vende? Que ya hoy nosotros Pudimos degustar varios Pero sabemos que usted Tiene una amplia variedad De alimentos Bueno Amariles En las ferias Uno tiene Como unos productos Que ya tiene señalados Pero Para el que guste pedir Digamos Es abierto El panorama ¿Verdad? O sea El menú Y a la feria Nosotros Servimos La mesa Que ponemos en la feria Con tamal mudo Con tamales Voy a enumerar así Como Tamal mudo Tamales En los tamales mudos Les ponemos Diferente relleno Con frijol y huevo Con Hasta con picadillo Raíz de papaya Vieras nos pide Un señor me pidió Y Si ve el programa Del seguro Me pidió Un mudo Que tenga Relleno De azúcar Queso Y canela Un antojo Es un antojo Y este Después Miel de toronja Este pan De levadura Y arepas Tamal asado Tamal de elote Tamal de yuca O sea La mesa Nosotros la llenamos Bien Y este Picadillo Lomo relleno El lomo relleno Es una comida Este Que la gente Le gusta mucho Ese lomo es famoso Ese lomo es famoso Gracias a Dios Y este Eso lo llevamos A las ferias Y a las casas También Si Nosotros Y lo comemos Aquí también Amareli Si claro Ya 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 sé Donde hay que venir No mentira Doña Carmen Gracias Si alguien Nos está viendo Y bueno Tiene interés Por alguna razón La feria le queda largo O es de otra zona Pero dice Bueno que rico Yo quiero probar Estas comidas Que estamos viendo En pantalla A que número Podemos llamar Bueno Este Tenemos una Página En Facebook Yo en eso En la tecnología A mi Yo me quedé Atrás Verdad Yo no caminé Con ella Pero los hijos Si ya ellos Si caminan Verdad Y entonces Este Ahí hay Este Estamos Exhibiendo Los productos Que tenemos Y tenemos También el teléfono De la casa Y el teléfono Los teléfonos De nosotros Que este El De la casa Es 2468 8645 Ya casi no quedan Teléfonos en las casas Es una lástima Es una lástima Porque Esos son Dan un muy buen servicio Este Luego Este El teléfono De mi hijo Javier Ignacio Que es el que Generalmente Cubre todo Este 24 84 15 47 22 Y este Con Luis César También Voy a decirle Los nombres De los hijos Para que después Se los encuentran Y este Ese es el 8730 1916 Y José Carlos También O sea todos Se anotan A vender Y a hacer pedidos Y todo Y este El 8691 6693 O sea Esos teléfonos Están abiertos Para cualquier pedido Y para irles a dejar ¿Verdad? Para ir a entregar Y esperando Y esperando que Nosotros podamos Cubrir Esa parte importante Esa actividad Que usted tiene Ese rezo Como decimos nosotros O esa fiesta De 15 años De matrimonio Y es que lo bonito De los productos Que usted prepara Es que no son Cualquier producto Son productos Que adicionalmente Esos alimentos Rescatan las tradiciones También Y la cultura De nosotros ¿Verdad? Porque es comida Muy propia Eso es lo que tratamos ¿Verdad? Porque por ejemplo La toronja Es poco El que la lleva Y la toronja Es una comida Que generalmente Se llega Y un cliente Le dice Ay De lo que hacía mamá Ve Y a mamá Le voy a llevar El tamal mudo Es una comida También El picadillo Si es más común Pero también Es muy típico Y así de veras El mismo pan casero Que hacemos No No por rajar ¿Verdad? Pero el pan casero Que nosotros hacemos Nosotros no lo hemos visto Y nos lo han dicho Mucha gente El pan casero Que nosotros hacemos No es el que se hace Porque lo que tratamos Siempre es que tenga Como el toque Personal Digamos Que usted se come algo Que usted siente Que está En En su casa Algo Que es Que es Este Lleva el sabor De verdad De la cocina Tradicional Digamos Por ponerle algún nombre Pero eso Eso tratamos Bueno El sabor y el aroma Porque insisto Estamos acá En plena cocinada Y el olor Doña Carmen Ya yo estoy Y no sé Fascinada Le da uno hambre Solamente estar aquí sentado Y decirle también Que agradecerle Porque ese trabajo Que ustedes hacen A través de la cocina En ese rescate De platillos Es importante Me contaba un compañero Que usted es famosa Porque tiene Una cantidad de recetas Aquí en la cabeza Que está como Para escribir un libro Ojalá pudiera En verdad Transmitirlas uno Porque es una lástima Que eso se pierda Yo digo que Mucha gente sabe Medicina natural Pero como que se encierra No la transmiten Entonces No sabe nada uno ¿Verdad? Porque uno no lo transmite Y este En la cocina Uno debe Debe transmitir Un día llegó Un señor a la fortuna Y me dice Vea Carmen Anote Esta receta Y me dio todo Y dice Porque yo seguro Ya me voy a morir Era joven Y digo yo ya me voy a morir Y esta receta No me la van a No la van a continuar Y veas que De verdad No mucho tiempo Él se murió Yo todavía conservo La receta ahí Sí Qué talla Tiene razón usted Sí Hay que Transmitir Así como Muchas cosas Nos han Heredado Hay que Dar uno también Y yo sé que usted Va a hacer buen pan Amarilis Ah sí Es que para los amigos Que nos están viendo Antes de empezar el programa Yo también le pedí Una receta Doña Carmen Le dije Yo no le voy a poner competencia Le prometo que solo para la casa Como si cocina Era tan rico Pero me gusta Que es lo importante Y doña Carmen Ya me dio un reset Una Un tip Para el tema del pan De levadura Que yo usaba la levadura normal Y ya ella me Me instruyó Entonces yo estoy segura Que si el de la semana pasada No me creció tanto Este me va a quedar Rilísimo Y ya le prometí Que le voy a mandar fotos No yo quiero Que me mande pan Ah bueno Sí, sí Tienes razón No doña Carmen De verdad que Muchísimas gracias Ya casi vamos a hacer Un recorrido Por la cocina Doña Carmen Donde ella nos va a estar Presentando mucho De la preparación De sus platillos Pero bueno Antes vamos a ir A una pausa comercial Y ya venimos Con más información Continuamos en su programa Estación 14 Hoy doña Carmen Campos Como invitada Ella es sin duda Una líder De la comunidad De San José De la Tigre Y también una cocinera Espectacular En esta primera Parte del programa Hablamos un poquito De los orígenes De doña Carmen Y cómo nació Ese amor por la cocina Que nos decía Fue herencia De la mamá Y también les contamos Que ya habíamos probado Estos platillos Pero bueno Vamos a ir con doña Carmen A que ella nos muestre Un poquito De lo que están haciendo Para que ustedes Se antojen Y si no han ido A la feria Que vayan Este viernes Recuerden que ella Está jueves y viernes En la feria De Ciudad Quesada Y también va A la feria De la fortuna O como decíamos Anteriormente Aquí en pantalla Están todos los números De teléfono En los cuales Usted puede Contactarla a ella Y hacerle pedidos De todas las delicias Que hace Que si bien es cierto Ya tenemos como un menú Que conocemos de feria Doña Carmen dijo Que puede hacer de todo ¿Verdad? Así es De todo Bueno entonces Vamos con doña Carmen A ver qué está haciendo Ella en la cocina En este Es el fogón Que ocupamos Para elaborar Tamales Picadillo Aquí estamos ahora Cocinando la carne Porque ahorita Vamos a hacer Tamales Y entonces Estamos cocinando Aquí la carne De cerdo Y este También sirve Para arrasar Plátanos ¿Verdad? Y este es De verdad Porque este Donde elaboramos Las comidas Con olor a humo Y con sabor También a humo En esta Es donde Asamos parte del pan Bueno una Adentro tenemos Otra cocina Para hornear el pan Que por cierto Si no nos apuramos Y ahora Vamos a Poner un bonete A hornear Y aquí Tenemos bollas También Ya horneadas Y estas Son para hornear Y aquí Ya estamos Preparando Para los tamales La zanaboria La chila Y ahorita Pues tendremos La masa lista También El picadillo No falta ¿Verdad? La chila 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 Superalium limitu. Superalium limitu. Superalium limitu. Bueno, después de ver estas delicias, doña Carmen, un dato que se me había quedado botado. A mí me contaron que ese amor de ir a las ferias había nacido de su papá. Cuando usted estaba chiquitita, él iba a vender dulce o una cosa así creo que era, ¿verdad? Sí, hace muchos años. Bueno, mi papá fue feriero. Ellos no decían a la feria, sino a la plaza. Iban a la plaza a vender, llevaba dulce. Bueno, nosotros elaborábamos dulce. Todo el tiempo mi niñez fue eso, ¿verdad? Ir a elaborar dulce. Yo recuerdo que mi papá a la una de la mañana se levantaba a ir a trabajar al trapiche. Y pasábamos todo el día y noche, ¿verdad? Y luego ya los jueves se iban en la madrugada para Ciudad Quesada porque el viernes era el día de plaza. Y llevaba dulce. Y cuando ese día uno iba también, ¿verdad? Si lo llevaban, uno iba a vender dulce. Y desde ahí, o sea, es como algo que de verdad uno lo forma. Y esa fue una oportunidad que yo tuve de quitársele a uno el miedo, ¿verdad? El miedillo ese de qué es vender. Y ahí lo aprendí con él. Aprendió desde chiquitita. Sí. Bueno, doña Carmen, ya hablamos sobre toda esta parte de las delicias que preparan sus manos y su familia también. Pero decíamos que usted también es reconocida no solo por lo rico que cocina, sino también por todo el trabajo que usted le ha dado a la comunidad de San José de La Tigre. Y bueno, quisiera que conversáramos un poquito sobre eso. Usted ha sido parte de diferentes organizaciones comunales y sabemos que ha sido una mujer muy trabajadora por este pueblo. Bueno, hay un dicho que reza así, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y yo me lo tomé muy en serio, siempre, porque aquí en la comunidad, y le dan la oportunidad a uno, digo yo también, porque le permiten, ¿verdad? Trabajar en la comunidad, una comunidad como esta, que es, esta comunidad es como muy familiar, pero requiere del aporte de todos, ¿verdad? Y en ese aporte de todos yo fui a estudiar al colegio nocturno, bueno, fui a cursar la secundaria. En ese tiempo estuve, en ese tiempo estuve en el gobierno estudiantil, en todo lo que hubiera en el corría. Y regresé en el 87, y en ese momento estaba como, era como el abrir el desarrollo de este pueblo, porque comenzamos, se estaba realizando la cañería, y entonces me involucré en la cañería, digamos, en el comité que administraba el acueducto, el proyecto, porque todavía cuando era proyecto, luego en ese mismo momento vino como, fue como una coyuntura para el pueblo, y vino la asociación, la creación de la asociación de desarrollo, entonces me involucré en el comité pro asociación y luego en la asociación. Estuve, este, en ese momento también en la iglesia, en la junta edificadora llamábamos en ese entonces, y en, este, al venir los hijos, entonces ya uno tiene que involucrarse en la escuela, en la catequesis, el deporte, ¿verdad?, poner los chiquillos a entretenerse, porque había que, y a la par iba creciendo fuera también, digamos, porque nosotros como mujeres, entonces formamos una asociación de mujeres, que, este, luchó, y trabajó mucho por la celebración del día del sufragio, celebrar el sufragio femenino, que era el 30 de julio, le dije antes, y eso me involucraba que nosotros, era una preparación para ese día, con un amor, para el 30 de julio, y claro, ahí estaba mamá, ¿verdad?, entonces uno quería como hacerla sentir, este, la importancia que ellas tenían, resaltarla más, y entonces corríamos a instituciones, a INAMU, bueno, cuando eso no se llamaba INAMU, y este, y entonces, pero todo es, a María Lucía es como una, todo va dándose, en un momento que tenía que darse, luego, este, vino ya para trabajar en el proyecto de asfaltado, del teléfono público, íbamos a, yo no sé cómo, pero yo me iba para San José a reunirme con gente allá, ¿verdad?, y este, y participaba, es que el tiempo era otro, el tiempo era otro, era tan, tan, tan diferente, pero era con un deseo de, 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 de progreso. Se salió de adelante, claro. Sí. Doña Carmen, en toda esta trayectoria, bueno, se dice fácil, ¿verdad?, ya usted nos hizo ahí un, un listado bastante grande de todas las organizaciones comunales en las cuales usted ha participado, pero han sido años, tal vez si nos detalla eso, porque a veces es muy fácil, estuve en la asociación, pero usted estuvo, ¿verdad?, no fueron 10 años, fue un montón, tal vez si nos cuenta un poco más. Sí, yo me, aquí le quiero a, este, contar esto, yo me siento orgullosísima de haber podido ser delegada de Copelesca muchos años, porque yo a Copelesca tengo un gran aprecio, y el aprecio por la, por la cooperativa, pero por quienes están en la cooperativa, ¿verdad? Qué bonito. Y, este, y por quienes éramos delegados, es que era, era una familia, de verdad, nosotros llegábamos cada asamblea, y era, a vernos, casi todos nos conocíamos, ¿verdad?, y entonces yo tuve esa oportunidad de verdad de estar en, este, y eso después hasta nos capacitaron y de todo, y fue muy, muy interesante. Y luego en la asociación, en la asociación yo estuve, como le dije, cuando se constituyó la asociación, y luego en la primera junta yo quedé, en la primera, este, sí, junta directiva, pero ahí no fue solo esa, porque seguí, y seguí, y seguí. Se enamoró, se enamoró del trabajo comunal. Yo vivía enamorada. Y en ese estar, en el, en la, este, en la asociación, también teníamos grupos de mujeres aquí en el pueblo. Y entonces hacíamos unas exposiciones bellísimas, viera, durante seis años hicimos una exposición que era algo, algo bien, bien hecho, bien bonito. Ese salón, que era bajitito, ¿verdad?, lo transformábamos, junto con la asociación, junto con otras. Entonces, yo en la asociación, este, tenía la oportunidad como de, ¿cómo le dijera?, de expresar uno el servicio comunal, de verdad. Ahí, ahí, este, se realizaba como, como, no como líder, porque en realidad líder es otra cosa. Uno solamente es parte de, ¿verdad?, y, este, y fue importantísimo, fue importantísimo, de verdad, el chabón. Pero en ese, en ese momento, Marilis, yo asistía a la asociación, a la iglesia, a la escuela, a los otros, porque estaba, el tiempo era... Pasaba ocupadísima. Sí, pero lindísimo, lindísimo, Marilis. Yo no, no, no me canso de haber vivido ese, no, fue una gran oportunidad. Doña Carmen, usted me dice también que, ¿verdad?, el tema de servir es sumamente importante, y usted lo fue también adaptando como a las, a las épocas o a los momentos de su vida, ya cuando tiene hijos se integra a la escuela, ¿qué le diría usted a todas las personas que nos ven, incluso las nuevas generaciones de esta misma comunidad y de otras, ¿verdad?, sobre la importancia de que se involucren? Porque ahora, tristemente hay que decirlo, ¿cómo cuesta que la gente joven se involucre en la dirigencia comunal? Marilis, estoy olvidando una parte importante que también responde a eso que usted me dice. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Movimiento Nacional de Juventudes y con el IAFA, INSA, en ese momento, y entonces involucraba a un grupo de jóvenes importantísimo, de la zona de La Fortuna, Monterrey, Zona Fluca, Los Ángeles, todo eso, ¿verdad? Y entonces yo les digo lo mismo que les decía a ellos en este momento, que son los líderes dirigentes de La Fortuna y del tanque y de todos esos lugares. Involúqurense. La vida de servicio comunal, eso no se lo paga nadie, nadie, ni pida que le paguen, porque en el momento en que le paguen usted ya dejó de servir, ¿verdad? Y entonces yo les digo a todos los jóvenes de ahora que se involucren, se involucren. Eso los forma, los disciplina, porque uno en el trabajo comunal se lleva... No digamos mejor. Cada golpe, cada golpe. Cada golpe, que lo que hace es formarlo. Es formarlo, nada más. Usted sabe que por aquí ya pasé y voy a pasar de la mejor forma la segunda vez, ¿verdad? Y entonces ese involucrarse lo lleva a estar ocupado, a buscar otros medios, otras amistades. Tantas cosas, tantas cosas le ayudan. Que la persona que no participa, Amariles, la persona que no participa en el desarrollo de la comunidad, le falta una parte de su vida. O sea, no completa su vida, porque ahí usted desarrolla su mente, su parte, su corazón, ¿verdad? De entrega, porque usted en ese camino se encuentra un montón de personas que a veces lloran. Y usted llora con ellos. Y uno llora con ellos, ¿verdad? Pero el trabajo comunal, yo lo llevo dentro de mí. O sea, para mí es algo que, si no lo hubiera realizado, yo pienso que yo no estaría completa. Mi vida no estaría completa. Qué bonito, qué bonito, doña Carmen, porque eso que usted dice es muy importante. El trabajo comunal se hace por convicción. Tiene que nacer aquí en el corazón, ¿verdad? Y qué bonito ejemplo de vida también para las personas que nos ven. Como usted lo dice, hay que vivir para servirle a los demás. Vamos ahora a ir a otra pausa, doña Carmen. En la última parte ya del programa vamos a seguir conversando sobre su vida. Aquí acompañados, hace un ratito vimos a su hijo que pasó, que está ahí en los preparativos de los tamales. Yo creo que es verdad que va a encender un poquito la cocina de leña. Y también, Juan, un olorcito riquísimo. Esto es pan, lo que huele ahorita. Sí. Es pan, sí. Es pan. Lo siento por ustedes que no pueden percibir este aroma, pero, bueno, nosotros seguimos aquí encantados desde la casa de doña Carmen Campos. Ya venimos con más. Continuamos en este su espacio, Estación 14. Ya, doña Carmen, hemos conversado ampliamente sobre muchas de las cosas de su vida, pero, bueno, todavía nos queda bastante más para conversar con todos los amigos televidentes que nos ven el día de hoy. En este caso, doña Carmen, al inicio hablábamos de un poco del negocio familiar. Escuchamos ahí hasta el perrito ya que también quiere participar. Es parte de hacer el programa acá desde la comunidad y también es parte de lo lindo. Al fondo podemos ver a sus hijos, doña Carmen, que en este momento están atizando el fogón para los tamales. Sí, estamos cocinando la carne y ya casi vamos a poner la masa. ¿Y la masa la cocina usted o ellos también? Cualquiera, el que esté ahí, pero generalmente yo. Sí, hay que darle el toque, ¿verdad? El toque que solo ella sabe. El toque del tamal, sí. El secreto que no le vamos a decir. No, el secreto que no sea. Bueno, doña Carmen, la verdad que ha sido un placer compartir con usted el día de hoy. Decíamos que antes del corte comercial que usted ha tenido una trayectoria importante. Usted es una lideresa de la Tigra de San Carlos, muy reconocida, ¿verdad? Mucha gente sabe la trayectoria suya y sabe que, bueno, como usted dice, está descansando. Pero yo creo que es cuando más trabajo tiene porque de verdad que le ponen bonito a la fabricación de estos alimentos. Pero bueno, en su trayectoria de dirigente comunal, al puro inicio del programa usted nos decía, empezó siendo árbitro, luego se integró al acueducto, a la asociación, a la junta escolar, a la iglesia. ¿Cuál ha sido de los proyectos más satisfactorios que usted ha podido ver aquí, hechos de realidad en la Tigra? Me quedé con un sinsabor con ese proyecto que yo le decía de conseguir una pensión para las primeras votantes. Eso me quedó, bueno, nunca lo pude ver como realizado. Pero después acá es importantísimo ver, yo les decía en la asamblea, nosotros somos un pueblo alejado de la ciudad, pero con los beneficios, con el disfrute de todo lo que tenemos, un banco comunal, tenemos carretera asfaltada, servicio telefónico, Copelesca nos brinda cable, internet, aparte de otras empresas, pero para mí existe Copelesca, no es broma, no es broma, Amariles, yo no se lo hago, pero para nosotros es importantísimo eso. Y entonces, el haber sido parte, en alguna medida, ¿verdad?, un poquito por lo menos, una cosa que recuerdo con muchísimo cariño es el tiempo de escuela que estuve involucrada, pero también mucho, mucho el tiempo que dedicamos a tener equipos de fútbol de niños. Eso fue muy, muy importante para mí. O sea, es que yo no puedo como poner en la balanza qué, pero eso formaban mis hijos y los hijos de este pueblo, ¿verdad?, en la parte de fútbol. Entonces nosotros llenábamos un carrito que teníamos y nos desplazábamos a jugar. Y ese era un aspecto muy importante porque era la familia, ¿verdad? ¿Quién era el de T? Usted, ¿no? Usted era de T. No, yo no, Jim era siempre el que andaba con ellos y con otros más porque hay uno de José Carlos, por ejemplo, esa generación, sí, muchas gracias, esa generación de José Carlos fuimos, en ese momento, en este pueblo pequeñito, éramos ni 500 habitantes, ¿verdad? Y habíamos 27 mujeres embarazadas, esos nacieron en ese año, 27 niños aquí y todos crecieron en el mismo, entonces era un equipo, hacíamos el equipo, teníamos de todo, de todo. Todos contra todos, era aquello. Sí, entonces es una parte muy importante, pero de verdad, Marile, no encuentro una parte que yo le diga a usted que la Asociación de Desarrollo tenga un salón comunal, instalaciones comunales, que la iglesia tenemos un bonito templo ahí, la escuela se fue creando con diferentes cosas en ese momento, entonces para mí es el pueblo, ¿verdad? No puedo como decir cuál, ¿verdad? Usted tuvo la virtud, o la virtud no, tal vez la dicha de que usted llegó acá y prácticamente que vieron crecer esto de cero, porque como usted lo decía, tuvo cuántos años, en años cuántos podríamos decir de servicio comunal, bueno, toda su vida, pero... Desde, yo llegué aquí en el 87 y de una vez me involucré, pero ya venía, digamos, ya venían cosas que se estaban dando, nada más que en ese momento fue como la coyuntura de que vino, nació la asociación, el proyecto de cañería, ya la gente lo traía, yo llegué en el momento como a disfrutar, más bien, como a meter ahí, a empujar un poquito, ¿verdad? Pero yo era, el pueblo ya lo traía, y entonces, este... Fue una oportunidad, yo creo que mis mejores años los viví en esta parte, en el servicio comunal, y lo sigo, digamos, todavía no se retira uno porque todavía estoy involucrada en algunas cosas. Y ahí estamos, Amarilis, para servirle a la comunidad y a quien nos quiera, este, de verdad, pedir ayuda en algún momento. La experiencia que uno ha acumulado la puedes transmitir. Doña Carmen, una pregunta importante, porque sabemos que ahora son otros tiempos, pero hace 33 años, ¿verdad? Como usted bien lo dice, en 1987, que una mujer tomara el liderazgo de estar en una agrupación comunal, ¿cómo fue eso, verdad? Porque ahora es como muy común, tal vez, que las mujeres participen en juntas y ese tipo de cosas, pero hace 30 y resto de años atrás, y como usted lo decía, agarraba un bus y se iba para San José a luchar por proyectos de la comunidad con otros compañeros, ¿cómo se vivió ese papel de la mujer? Amarilis, algo que olvidaba contarles es que fui la primera mujer que integró el consejo, que estuve parte del consejo COPE San Carlos, cuando eso las mujeres no nos involucraban para nada, o sea, y celebraban homenaje al señor fulano de tal y nada más, ¿verdad? Y al señor fulano de tal que hizo tanto. Entonces yo recuerdo que en COPE San Carlos yo les dije, ¿y dónde estaba la señora mientras que ese señor andaba de reunión en reunión? Toda la razón. Sí, ¿dónde estaba la señora mientras que ese señor andaba de reunión en reunión y tal vez ella está con cinco o más hijos en la casa, ¿verdad? Y entonces, este, luego también se dio que se, entonces, al señor y a la señora. Entonces ya, porque era como, como que no se hacía justicia, ¿verdad? Porque él, él muy lindo, él quedó muy bien y todo, y entonces, pero tuve la oportunidad de estar en el consejo como primera. Pero era, este, un poquillo difícil, tal vez para mí no tanto, porque yo venía de trabajar en un programa de prevención del alcoholismo, que andaba uno, ¿verdad? Pero si aquí, este, y viera como, para las mujeres, ¿cómo costaba? Y imagínense que a votar, Amarilice, en el 50, yo sé que ya estamos terminando, pero en el 50, muchas mujeres no pudieron ir a votar porque el marido no las dejó. Qué injusticia, ahora bien ha sido parte de ese hecho histórico. No, 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 nada tenían que ir a hacer, y si usted ve las publicaciones de ese día, ahora sí nos dio las de, ¿verdad? Porque la mujer se iba a involucrar, pero para bien estamos aquí, ¿verdad? Bueno, usted tuvo la suerte de que su papá era muy abierto, porque su mamá sí fue a votar. Ah, sí. ¿Verdad? Que, afortunadamente los tiempos han cambiado y ahora el papel de la mujer es muy diferente, pero ha habido que correr camino, ¿verdad? Y abrir brechas en este caso, y hay que decirlo, hay que felicitar a doña Carmen Campos, porque es una de las que abrió esa brecha aquí en La Tigra, y que a partir de ese trabajo y ese esfuerzo suyo, también vinieron muchas señoras a participar y a unirse, y eso es importante. Sí, eso lo iba a decir, yo no me doy el crédito, porque a la paz mía habíamos un grupo bien fuerte, que trabajábamos, luchábamos para que sucediera, y este, y sirvió bastante, ¿verdad? Pero todavía falta mucho, pero no para que se nos desvíe, como a veces se nos desvía, porque Amariles no es justamente estar ahí, porque si su idea usted la transmite y es aprobada, no necesariamente tiene que ser que usted la llevó, sino que alguien la lleve, ¿verdad? Pero que sea aceptada, ¿verdad? Y entonces hay que seguir trabajando. Esto no se ha terminado. Y dice que la vida se termina hasta que se termine. Y no sabemos cuánto vamos a estar acá, este año nos lo han pintado lindísimo, yo digo que lindísimo, porque nos hicieron poner los pies en la tierra, nos estábamos yendo muy, el globo se nos estaba inflando mucho, y gracias a Dios, este, tenemos que seguir formando hijos, y no solo los de nosotros, sino los que estén al lado también, que los de uno, mis hijos sean modelo o ejemplo para que otros también, y si no que otro los enseñe también, ¿verdad? Tiene toda la razón. Así es. Doña Carmen, alguna, yo sé que usted ha tenido muchísima trayectoria, pero alguna de las muchas anécdotas que nos quiera compartir en esa carrera suya como dirigente comunal, algo que usted diga, bueno, yo me llevo a esto, ¿verdad? Me llevo a esta satisfacción de tal situación, de tal proyecto, de tal grupo de amigos o personas que conocí gracias al trabajo en la comunidad. En una ocasión, hay muchas cosas, pero en una ocasión, siendo parte de eso, de este, bueno, es una, de COPE San Carlos, tuve la oportunidad de participar con don Carlos Corrales, don Albino Bolaños, muchas personas, este, de este gran recorrido en San Carlos, ¿verdad? Y fuera él, y participar en, este, en unas reuniones cooperativistas fuertes, donde yo me di cuenta que el cooperativismo es bien bueno, pero también, este, digamos, que yo eso lo disfruto, o sea, yo lo disfruto para contárselo a mis hijos. Estuve en una oportunidad y eso me, como mujer, me sirvió mucho en un encuentro mundial de la mujer y la salud, que obligatoriamente tuve que abrir mi mente porque eran cosas muy diferentes a nivel del mundo, ¿verdad? Que llegaban aquí a Costa Rica y con cosas que uno, Dios mío, ¿cómo esto sucede? decía uno, ¿verdad? Pero, pero esas cosas, pero mi satisfacción más grande es, es de verdad, vivir aquí, aquí donde vivo, ¿verdad? Vean Mariles, es que vean, vean donde Dios me permitió vivir. Es un paraíso. Es, este, este pueblo es, es una bendición, este pueblo es una bendición, este, vivir en este pueblo es un lujo, digo yo. Y tener los hijos que yo tengo, la familia que yo tengo, ¿verdad? Y, y, este, nosotros hemos formado unos hijos, de verdad, que, este, que esperamos que sigan el aporte a la comunidad. Yo no sé, hay, hay tantas cosas que uno en el momento, ¿verdad, Mariles, quisiera decir? Pero, pero sí hay, este, cosas muy buenas que uno tiene. Y hay que disfrutarlas, porque la vida es hoy. Nada más, no hay, no hay más, no hay más, más de aquí no hay, ¿verdad? Usted no sabe si mañana va a estar. Entonces, viva hoy como si fuera el último día, con todo, todo el entusiasmo. Acuéstese con, si se acuesta cansada, levántese con ganas de trabajar y viva, cada momento. Pero disfrútelo, mastíquelo todo lo que pueda. Esto no se vive dos veces. Pues, Mariles, este programa se lograba hoy, y ya mañana, no sabemos. Y, entonces, así hay que, así hay que vivir la vida. Doña Carmen, su legado, ¿cuál cree usted que es su mayor legado? Mucho es por el trabajo. Trabajo, servicio. Servicio a, este, a entrega. El día que, este, que la cooperativa me permitió decir, ¿qué es, qué es lo que tiene Copelesca en los 35 años? 55. 55. Es un acompañamiento lo que uno puede dar. Porque tampoco uno se puede tirar todas las flores, ¿no? Usted va al lado de un grupo. Yo hoy estoy con usted, usted me está permitiendo. Ah, bueno, unos 35 años del canal. Sí, el canal era. También que se salió un comerciante. Sí, en el canal. Pero usted solamente es en Púdica, ahí, para allá. Pero lo bueno, lo bueno, ¿verdad? O lo que se cree que es bueno, ¿verdad? Porque tampoco uno sabe, ¿verdad? Si al dato no está. Sí, entonces, el legado es eso, trabajo, entrega, servicio. Y respeto al Creador. Eso hay que tenerlo muy presente. Yo casi no, yo no lo nombro mucho, como, pero hay que tener un, todas las cosas, todos los días, ponerlas en manos de Dios. Y creer, creer que Dios, de verdad, le, porque si no, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué estamos? Ahí está. Bueno, doña Carmen, muchísimas gracias, de verdad que muy bonito ese mensaje. Vamos a despedir este programa, por supuesto, agradeciéndole a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Pero, por supuesto, que a usted y a toda su familia, súper hospitalarios, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Y de verdad que encantados. Para nosotros, como Canal 14 y como programa Estación 14, nos llena de mucha satisfacción el poder destacar personas que se lo han ganado. Y en el caso suyo, decimos que usted ha tenido una trayectoria impecable como líder comunal y una mujer 100% trabajadora. Porque, ¿cuántos años tiene usted, doña Carmen, ahorita? 64. 64 años. Y usted ve que esa señora no para. Usted la ve trabajando día y noche y siempre se la va a encontrar en la feria. Así que si la ve en Ciudad de Cazana, salúdela. Porque ella definitivamente es un ejemplo de una mujer esforzada y trabajadora de nuestra región. Así que, de verdad, mil gracias por sus atenciones y por recibirnos el día de hoy. Muchas gracias a Mariles y a los camarógrafos. De verdad, muchísimas gracias. Yo, digamos, esto para mí es, de verdad, me llena tantísimo. Viera, yo lo disfruto tanto, tanto. Que, este, cuando usted me dijo, yo sentí como, es como un premio, ¿verdad? Lo que yo voy a recibir. Y ya es que me alegra, yo lo cuento. Y rebaja venir, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Y, este, y si de algo puedo yo aportar con esto que yo he hecho, bendito sea Dios. Y si no, este, mejórenlo, ¿verdad? Hay que mejorarlo. Todo hay que mejorarlo. Bueno, doña Carmen, de verdad, gracias por ese, por esas palabras, por su tiempo. Por supuesto que también agradecerle a su familia nuevamente. Y, como les decía a todos ustedes, por habernos acompañado el día de hoy, nos despedimos desde este programa que hemos grabado con mucho cariño desde San José de la Tigra, con este, insisto, delicioso aroma que ahorita huele a picadillo. Entonces, antes el olor era pan, ahora cerramos el programa con un delicioso olor a picadillo de racache. Ya sabe, si usted quiere probar algunas de estas delicias que doña Carmen y su familia hacen, los pueden visitar, insisto, en la Feria de Ciudad Quesada de la Fortuna. O bien, ustedes se pueden comunicar a los teléfonos que aparecen en este momento en pantalla, contactarla y pedirle cualquier antojito de esos espectaculares que ella cocina. Así que, de verdad, espero que haya disfrutado este programa tanto como nosotros y los esperamos la próxima semana. ¡Gracias!